Un saludo a Phil, ya estamos arriba del camión, a punto de ir al aeropuerto, saludos, estamos juntos, claro, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la cancha, la altura, pues ellos están de local, pero bueno, son factores que nos tienen que afectar y nosotros pues adaptarnos a las circunstancias, ¿no? Phil, muchas gracias por el recibimiento de hoy. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos mañana.